Les hago una invitación a todas las mujeres, si tú te sientes víctima de algún tipo de violencia, quiero que vengas al Centro de Justicia, que conozcas nuestros servicios y te voy a comentar que aquí tenemos cuatro delitos que conocemos para que tú tengas la seguridad y la certeza que serás atendida. Contamos con el servicio de denuncia para un delito de violencia familiar, violencia económica, violencia psicológica. También podemos atender el delito de pensión alimenticia. También contamos con la atención de lesiones, amenazas o la intimidación a la vida sexual, que es la ley Olimpia. Aquí podemos atenderte a las mujeres, jóvenes, niñas, decirles que este lugar es para ustedes. Te voy a platicar un poquito de lo que es Centro de Justicia para que tú sepas que vas a ser atendida, que hoy que contamos con unas nuevas instalaciones, están hechas para ti, para que tú vengas y tengas esa red de apoyo que necesitas. Te van a recibir y te van a abrir un expediente y dependiendo de la situación que cada usuaria tenga en el momento, podrá ser canalizada a un área psicológica o a la área de trabajo social. Esto es con el fin de abrirte un expediente y saber cuál es la necesidad y qué es lo que tenemos que hacer en el momento para poderte ayudar y salir de ese vínculo de violencia. Vas a pasar a un área jurídica. El área jurídica se va a encargar de asesorarte y de decirte si tienes alguna cuestión familiar o alguna cuestión que tenga que denunciar y hacerte la invitación y que tú te sientas tan segura que aquí se te va a dar una respuesta al pasar al área de MP para presentar tu denuncia. Es muy importante hacerte esta invitación. Mujeres que tengan una situación de violencia, tienes que denunciar. Si tú denuncias, nosotros tenemos un delito que perseguir. Si tú no denuncias, no tenemos cómo defenderte. Así que es muy importante esta parte que tú te empoderes y puedas tomar esa decisión. Recuerda que en el Centro de Justicia para Mujeres somos capaces, somos invencibles, somos fuertes, somos mujeres. Hagamos una nueva historia. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.